Sin preguntar quién era, me enamoré, y no seas tú quien sea, siempre te quedé. No sé de dónde viene, rí lo que tú prefieres, tan solo sé que al verte yo me enamoré, por eso tú, tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi amor. Oh, 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 que el espanto del cielo podrá cambiar, lo que por ti yo siento nunca cambiará. Del mundo nada quiero, pues todo en ti lo tengo Si alguna vez te pierdo, yo me moriré, por eso tú Tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi amor No sé de dónde viene, ni lo que tú prefieres Tan solo sé que al verte, yo me enamoré, por eso tú Tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi amor Tú serás mi baby, solo tú mi baby, baby de mi amor Oh, 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 oh Thank you Gracias.